¿Cuál es el desafío más importante que el pueblo pueda tener una vida digna? Las estructuras políticas democráticas que respeten los derechos humanos, la dignidad de la persona humana, donde nadie quede excluido ni por la cultura, ni por el sexo, ni por la cuestión económica. Este sería, como me parece a mí, el gran desafío, que es el desafío de procurar que la gente tenga vida. La prima sfida, la più bella, que nosotros tenemos es la de acompañar los sacerdotes, jóvenes, con 75 sacerdotes. Los sacerdotes tienen menos de 45 años, entonces el grosso del clero debe ser, es lo que llevará adelante la pastoral en los próximos 25 años. Es lo que hoy debe tenerse cuenta de la situación, de los problemas, de la alma de la gente, de los cambios que se producen, para poder maturar y dar una respuesta adecuada a la situación. El Evangelio, en América Latina, no está evangelizado con el Evangelio. Es más vivido desde la religión, el fenómeno de Guadalupe al México, el fenómeno de Luján al Argentina, el fenómeno de Copacabana aquí a Bolivia. Allora diventa esta religiosidad popular, que es una desafío muy profunda, sobre la necesidad del Evangelio. Y el Evangelio no se conviene un lenguaje más vicino. No es un Evangelio, como diceva San Casiano, para saberlo y aprenderlo, sino para vivirlo. Es una gran desafío para la América Latina. Yo me recuerdo que me impresionó profundamente la muerte de los niños, la mortalidad infantil era altísima. Y la gente moría por nada. Y entonces, el empenamiento de decirle, difendímoslos, ayudándolos. Y encontré ayudas de la Toscana, especialmente del miro país y prácticamente casi toda la Toscana. Estoy aquí para aprender, escuchar, a ponerme un poco en discusión, desde el punto de vista de la missione, de dejar miro país. Diceva hoy el Vescovo que la dimensión missionaria es una gracia, es un dono que cambia la vida. Y estoy viendo también yo que cambia la vida. Una nueva desafío para la pastoral en América Latina, vista por Ecuador, por una parroquia de periferia de Chito, es la de poder estar vicino a la gente. Estar vicino a la gente porque busca esta vicinación, pero busca también puntos de referencia. No siempre como parroquia riuscimos a darlos en una parroquia de periferia numerosa que va creciendo. No siempre hay una preparación adecuada de parte de los cristianos y de los parroquianos. Entonces, una desafío es también poder dar formación, acompañar, porque el Evangelio, el mensaje cristiano, que llegue con mayor fuerza a los cristianos y que pueda hacer vibrar las cordas del corazón de la gente. Para poderlo transmitirlo. Lavoro en Bolivia de 10 años, soy responsable de un centro donde se accolgono ragazzi privados de libertad de 12 a 15 años. Son ragazzi que vengono mandati dal giudice, dai minori, con sentenze que van dai 2 a 5 años. El tema educativo, sin embargo, es el más fuerte que veo, también porque hay un gran disorientamiento en los niños y en los jóvenes. Yo, por ejemplo, veo todos los días la desafía de la droga, por ejemplo, el hecho que estos jóvenes no tienen alternativas, no tienen, por ejemplo, trabajo, no tienen apoyos, apoyos, ya familiares que sociales, que puedan dar otras alternativas. Entonces, yo creo que, bueno, el aspecto educativo sea el que cura de más. Un otro desafío que tenemos de frente es la de mejorar cualitativamente la vida de estos jóvenes, y próximamente también también de las mujeres, rinchiuse en los centros penitenciarios, con un modelo educativo basado en la participación, en considerar estos adolescentes y jóvenes de los 16 a 21 años actores y sujetos con dignidad y responsabilidad. Ahora, para los jóvenes quiere decir tener todo en los ojos de los nuestros jóvenes, conocer la vida de los jóvenes del primer mundo, conocer lo que es a la portada de mano de estos coetaneos y saber que no lo pueden disfrutar, si no virtualmente. Porque entran a internet, son en contacto con las redes sociales, pero todo se termina allí por ellos. Las posibilidades de acceso, sea a bienes como pueden ser un buen paio de scarpe de tennis o un buen paio de jeans o la bicicleta piuttosto que la moto, no al que no se te hablamos de la máquina, absolutamente que son así propagandas o que pueden ver, o que pueden ver o quieren sentir comentarios y historias de los coetaneos en otras partes del mundo, es a lo preclusa. Entonces, queda un mundo moderno, bello, a portada a los ojos pero no absolutamente vivible para ellos, que crea también mucha frustración. Yo, siendo en Guatemala, en Centroamerica, en estos pocos años en Guatemala, son alrededor de cuatro años y medio, he podido verificar una fuerza eclesial y laicale muy presente. Y aunque las tareas para esta Iglesia son tantas, las tareas que debemos enfrentar, para la defensa de la dignidad humana, para la defensa de la libertad, para la defensa de la paz, porque hoy tenemos la presencia de narcotrafico, de violencia gratuita, el valor de la vida no siempre es considerado así como debe ser. Entonces una fida importante es seguramente esta, la de recuperar la dignidad de la persona humana y darles el giusto valor. Mi sueño siempre fue llegar al cuore de la gente, especialmente los más humildes, para producir en ellos el encuentro con Cristo vivo, como se dice ahora, la gente vive, diciamo, la esperanza de Dios, siente el Señor, siente Dios de todas las partes, pero no es todavía del todo cristiano, en el sentido que la religiosidad es todavía a nivel popular, tradicional y a nivel, digamos, casi animístico, entonces es todo un trabajo para hacer, una evangelización a fondo, portar el Evangelio y riuscire a unir la vida con la fe en Cristo, con los preceptos del Señor. Atualmente sentimos muy fortes las dificultades que parecen ser bastante comunes, la dificultad del dialogo con el mundo juvenil, la dificultad que esto comporta, sobre todo en situaciones de grandes ciudades, que aquí también estamos debatiendo, las grandes ciudades que hoy aquí en América Latina son marcadas por la violencia extrema, sobre todo cuando golpea la juventud, la realidad de la migración, la realidad de una juventud que no tiene perspectiva de vida, porque se siente y vive efectivamente esclusa del circolo de lo que cuenta hoy por la sociedad, que es el consumar y el producir. Y el problema de la droga se siente de una manera muy fuerte, y entonces la gran ciudad despersonaliza las personas, le hace diventarse cosas que solo tienen valor en la medida que pueden y tienen. Y entonces esto es un hecho que nos hace pensar y nos hace reflexionar para ver cómo podemos con la juventud ayudar a tener perspectivas de vida, de motivos, motivaciones profondas para poder scegliere ancora el camino de Jesucristo para la realización de la vida de ellos. Sí, tres sfidas que vemos en la gran ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. La primera es la delinquencia juvenil infantil, es justamente debido a la mancanza de familia. No hay niños que seguen los hijos, los hijos están solos todo el día, porque los hijos llegan al mattino presto a trabajar, se vuelven a la noche y el niño está solo. Y entonces la primera es la delinquencia, lo que se llama las pandillas o lo que en Centroamerica las maras, las bandas de los niños. Una segunda desafía bastante fuerte que vemos es también la de abuso sexual de los niños que están solos o porque son familias divididas, son niños solos y entonces son vítimas de abuso sexual. En efecto, es un tema bastante grande que vemos en nuestra parroquia. Una otra desafía muy grande que vemos en Cochabamba, en la gran ciudad, es la mancanza, la incapacidad del discernimiento vocazionale de los jóvenes. Porque no han vivido una vida familiar, una vida normal, una vida seguida con acompañamiento, no han sido acompañados por sus hijos, les resulta muy difícil encontrar la loro vocazión. La vocazión en un senso amplio, la vocazión es como encontrar el loro posto en la sociedad, en la chiesa. Y los vemos continuamente espiantados, continuamente isolados. Soy Claudio Nidero, sacerdote friulano, que hace 26 años trabaja en la periferia de Buenos Aires, donde he encontrado no solo un mundo así de inmigrantes, sino también un mundo de inmigración actualmente, sobre todo dentro de la América Latina, muchos de la Perú, de la Bolivia y del país. Entonces, un lugar donde se concentra en la periferia de Buenos Aires, y por razones de trabajo y de seguridad, vengen allí a integrarse en nuestra comunidad. Esta es una de las grandes desafíes que encuentro en estos últimos años. Ritengo que el convenio que estamos haciendo a nivel de reflexión missiológica, un evento muy importante. Muy importante porque el convenio de muchos missionarios que vivieron en la zona andina es significativo por tantos motivos. Pero creo que hay dos aspectos que quería evidenciar. El primero es haber percepido una gran pasión en la mission y en el annuncio del Vangelo. Una pasión que nasce de haber descubierto que inserir la buena noticia del Vangelo es un aspecto importante para la vida de las comunidades socioculturales que vivieron en diversos países como la Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Y es una pasión que, sí, en cualquier modo, se innesta en el necesidad de responder a muchas exigencias, sobre todo las exigencias que nacen de elementos de pobreza, de marginación y disumanización. Es un aspecto importante porque, no obstante las fatigas, no obstante a veces los insuccessos, conserva una pasión fundamental. Por otro lado, me parece que hay una consapevolezza mista tal vez a la enormidad del impegno, la consapevolezza de que los problemas reales que nuestro tiempo pone a la evangelización son muchos y son a veces, en cualquier modo, también criticas en el enfrentamiento de los procesos tradicionales de los procesos de inculturación que no siempre se encuentran a intercetar las preguntas de la cultura. Esta es una consapevolezza que puede llevarse a un duplice esito o una especie de sottile rassegnación. Ahí se percepía a veces el leitmotiv de cómo podemos continuar o qué posibilidades tenemos de modificar lo estado de cosas. O sea, y es la cosa más importante que en algunos trabajos de grupo ya ha empezado, intentando de pensar un metodo, y es de comprender cómo las situaciones de dificultad o las grandes preguntas que hoy la sociedad y la cultura, en este caso, evidentemente, de los países donde trabajan, necesitan también de nuevos metodos. Y entonces, una evangelización que sepa tener el coraje de osar el encuentro con las preguntas, pero también la posibilidad de poner las preguntas a quien, en cualquier modo, organiza la existencia, sea a nivel político, a nivel cultural y a nivel religioso. Entonces, en conclusión, a mí me parece que hay todavía el entusiasmo de quien es consciente de que haber descubierto una noticia importante como la del Vangelo es un motivo para continuar a spending la propia vida para todos, especialmente para los que vivan en situaciones de emergencia y de pobreza. Por otro lado, la necesidad de pensar, de definir un modelo de evangelización que significa también un modelo de chiesa en relación a la cultura y a la sociedad contemporánea. Gracias. 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 Gracias.